Sí, efectivamente, como lo estás cronicando, en la hora de anoche, somos alertados a través de una llamada 911, personal de guardia que está de la cooperativa. Nos da aviso de que había dos sujetos de inmediación en un vehículo, forzajeando la cerradura del automóvil, ¿verdad? Motivo igual, bueno, con las filiaciones aportadas por esta persona, se monta un operativo ahí en el sector y inmediaciones al lugar, se logra detenerlo, se logra controlar a estas personas con las filiaciones aportadas y dentro de sus prendas tenía una llave tipo ganzúa que era con la que estaban tratando de abrir el vehículo. Estos sujetos, digo, ¿se sabe si habrían cometido otro delito similar en la zona o no? No, eso es materia de investigación, nosotros somos alertados por la llama de esta guardia que los logra divisar, bueno, a raíz de eso se montó el operativo. Claro, claro, claro. Otros llamados similares o parecidas no hemos tenido en el sector.